Muchos consideramos los juegos como un arte, pero muchas de las compañías responsables por su creación algunas veces no lo ven así. Unas de estas intentan mantener los juegos actualizados y sacarle ports para nuevas plataformas, mientras que otras completamente ignoran y dejan de vender estos juegos antes de sacarlos también para computadoras. Hoy quiero hablar de esos juegos que no se pueden jugar en consolas modernas como la Playstation 4, la Playstation 5, el Xbox One, Nintendo Switch o en computadoras directamente, así que dale play a esa verga. Es increíble, pero Metal Gear Solid 4, aunque a muchas personas no les gustó por el uso excesivo de comedia que no llegaba a ningún lado, fue en su momento considerado como el final esperado de la saga. Tras todos, los juegos de Metal Gear son fácilmente jugables en computadoras a través de emuladores, menos el Metal Gear 4 que requiere el emulador de Playstation 3 y esa verga pide un CPU exportado de la NASA. Hay algunos que se pueden jugar directamente en PC como el Metal Gear 1, pero ese juego tiene algunos problemas. Por ejemplo, la versión de Play 1 tiene mejor calidad de audio y considerando la gran cantidad de diálogo que tiene, emularlo siempre va a ser la mejor opción. Lo mismo aplica para Metal Gear 2 que en computadoras, el juego espera prácticamente que nos transformemos en un pulpo y utilicemos todo el jodido teclado. Si hablamos de God of War en el 1 y el 2, los podemos encontrar en la Playstation 2, Chains of Olympus y Ghost of Sparta en el PSP, así que por ahí vamos relativamente bien. Además de que estos juegos recibieron un remaster y son jugables en la Playstation 3, el problema es que en esa consola también quedó God of War Ascension, la precuela que había salido después del God of War 3. Si queremos ponernos al día con toda la saga, tendríamos que emular dos juegos de Playstation 2 más dos ediciones. Y para que no, tendríamos que quedarnos fríos, porque Ascension solo está en la Playstation 3. Ahora, si te gustan los juegos de carrera, debo decir que yo tengo tiempo que no juego estos. Más o menos es el Need for Speed Underground y Most Wanted. Sin embargo, empecé a jugar hace poco Forza Horizon y me pareció entretenido. Lo único que no me gustó mucho es que uno puede conseguir cualquier carro fácilmente. Así que me puse a leer un poco y al parecer ese sistema de progresión lineal que yo personalmente estoy buscando en unos juegos de carros, en realidad está en la otra serie de juegos, Forza Motorsport. En este caso estamos hablando del cuarto juego y tiene un enfoque en pistas y carreras de simulación. En total podemos encontrar 7 juegos y leyendo las reseñas parece que uno de los mejores es Forza Motorsport 4 que, de casualidad, también está atrapado en el Xbox 360. ¡Qué suerte la mía! Ya yo estaba algo viejo para cuando salieron los juegos de Ratchet & Clank, así que no tuvieron tanta influencia en mí comparado con otros como Crash Bandicoot o Spyro, pero igual pude apreciar la jugabilidad. Lamentablemente, esta es una de las franquicias más afectadas de toda esta lista. De la cosa va así. Hay un total de 15 juegos en esta franquicia y 13 están en consolas viejas. Solamente los dos últimos los podemos encontrar en la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Los primeros 4 juegos de la PlayStation 2 recibieron también un remaster para la PlayStation 3. Los dos juegos de PSP recibieron un port para la PS2, así que podríamos emular 6 juegos, pero quedarían 7 juegos atrapados en la PlayStation 3. Cuesta creer que hasta le sacaron una película animada con actores famosos y los juegos ni siquiera se pueden jugar al menos que tengamos una PlayStation 3. La saga de Resistance, o en realidad la trilogía, fue hecha por Insomniac Games, responsables también de Spyro y Ratchet & Clank, que ya los mencionamos y que luego pasarían a crear los famosos nuevos juegos de Spider-Man. Siempre me han llamado la atención los juegos en el período de la Segunda Guerra Mundial y esta serie es interesante porque es una historia alterna donde la guerra nunca ocurrió y la Tierra fue invadida por aliens. La temática es muy similar a los otros juegos de la Segunda Guerra Mundial por la arquitectura y los uniformes militares de esa época, aunque las armas son ficticias pero también inspiradas por el período de tiempo. Estos son juegos en realidad bastante buenos y también los primeros juegos que Insomniac hizo que eran más adultos. La jugabilidad y la inteligencia artificial de los aliens es buena, los gráficos… digamos que no son los mejores. Pero honestamente no creo que nadie esté pendiente de eso al probar este tipo de juegos viejos. Si lo que quieres es una jugabilidad decente con un universo interesante para explorar, esta trilogía puede que valga la pena. Ahora si hablamos de otro juego, Heavenly Sword es interesante también por varias razones. Es el primer juego de alto presupuesto del estudio Ninja Theory, conocido hoy en día por el Devil May Cry del 2013 y por también crear Hellblade Senua's Sacrifice. Heavenly Sword fue uno de los primeros juegos de la PlayStation 3 que mostró gráficos impresionantes en la consola. En específico me refiero a las cinemáticas donde usaron la tecnología de mocap para capturar las expresiones faciales, entregando un resultado realmente bueno. Andy Serkis, el actor famoso por hacer el papel de Gollum en El Señor de los Anillos, trabajó en el juego como director de drama y también tomó un rol. Y cuando vean el personaje lo van a reconocer casi instantáneamente. Las expresiones de ese tipo son realmente icónicas. Además de que la compañía de efectos especiales de Peter Jackson, Weta, también estuvo involucrada en la producción. Y quizás por eso es que las cinemáticas sean tan buenas. Ahora en cuanto a la jugabilidad, este juego no era la gran cosa. Tiene eventos tipo God of War, donde hay que reventar los botones y el combate. Me pareció bastante similar al de Batman porque hay que enfrentarnos a varios grupos de enemigos al mismo tiempo y partirles la madre a todos. El juego duró unas 6 horas y en realidad es más como una curiosidad académica gamer que un juego que vayas a recordar por toda tu vida. En cuanto a Infamous, estos juegos me gustaron bastante y recuerdo que Infamous 1 era comparado todo el tiempo con Prototype, otro juego de mundo abierto con superpoderes, pero en donde jugábamos como un psicópata que asesinaba a todo el mundo por placer. Como era de esperarse, los tres juegos, Infamous 1, 2 y la expansión Festival of Blood, están todos prisioneros en la PlayStation 3 y nunca recibieron un remaster para la PlayStation 4 o un port para computadoras. Es una tragedia porque los juegos son de altísima calidad y en emulador se ven brutales al poderles aumentar la resolución. Jet Set Radio Future es un juego del Xbox original y una precuela del Jet Set Radio que salió para Dreamcast. Es uno de los juegos de patinaje más subestimados de todos los tiempos. En aquella época, Tony Hawk se llevó toda la gloria, pero los Jet Set Radio también eran bastante buenos. Y si hay algo que tengo que decir es que a mí personalmente no me gusta mucho el estilo de cel shading o contorno de líneas. Es como lo que intentó hacer Borderlands al poner líneas en los bordes de todos los modelos 3D. Pero en Jet Set Radio pienso que se ve increíble. Hasta el juego de Dreamcast se ve excelente a pesar de que salió hace más de 20 años. La música es otro muy buen aspecto con canciones que te ayudan a entrar en un estado de concentración intenso mientras intentas ejecutar todos los trucos y acrobacias. Es triste, pero ni siquiera les puedo poner una canción de fondo porque seguro YouTube se pone caliente y me quiere reventar mi anuel. Para mí, lo más doloroso de este juego es que corre decente en emulador, pero tiene bugs y el juego continúa crasheando con mucha regularidad. Es casi una experiencia perfecta, así que espero algún día poderlo jugar nuevamente sin problemas. Y en realidad estos son unos de los pocos juegos que tenía en la cabeza últimamente y que me habían causado frustración al no poder jugarlos. Lo ideal sería tener todos estos títulos jugables en las últimas consolas y computadoras directamente. A pesar de que la emulación ayuda bastante, no todos los juegos corren bien y pueden tener problemas gráficos o de sonido. Sin mencionar, claro, todas las horas que pasaremos configurando emuladores o buscando los juegos en internet para descargar porque no los venden en ningún lado. Lo mejorcito y más posible a corto plazo son las mejoras para los emuladores de Xbox 360 y PlayStation 3. Ambos ya corren aceptablemente en las CPU actuales, pero aún así son bastante pesados y honestamente no todo el mundo tiene una computadora capaz de soportarlos. No es lo mismo a los emuladores de PlayStation 2 o Gamecube que sí corren fácilmente en cualquier PC moderna. A mí me gustaría que Sony le pusiera algo de cariño al tema y crearan su propio emulador para las consolas con todo el catálogo de juegos viejos disponibles. Si sacaran algo así para PC, se meterían unos cuantos millones con todos esos juegos abandonados. Pero bueno, ya sabes lo que dicen, soñar no cuesta nada. ¡Gracias! ¡Gracias!